Che, que vista buena acá ¿Cuándo juegas Jablito? Perdón Perdón Lesslie Pero este lo tenemos en Mar del Plata seguro, te digo La miércoles Yo soy de Aguatero, Carlito Bueno, tenés uno Tenés uno Yo también voy a Mar del Plata sin pata, ¿eh? Podés ir a presentar a Mafalda, yo tengo un mono Por favor